Bienvenidos al Congreso de la Salsa Los dueños del Sol A que baile mi gente en el Congreso yo les traigo mi salsa Con los dueños del Sol vas a gozar, aquí nadie descansa Hoy comienza nuevamente el Congreso de la Salsa Que se preparen los bailadores, que aquí nadie descansa A que baile mi gente en el Congreso yo les traigo mi salsa Con los dueños del Sol vas a gozar, aquí nadie descansa Hasta llegar a la casa, hasta que llegue la mañana Hasta que salga el sol, todos bailando la noche entera Aquí se forma tremendo rumbo Hola Puerto Rico, Cuba y Panamá, dímelo con salsa Venezuela, Puerto Rico, Perú y Santo Domingo Hay nada más por Europa, por hacer todas las Américas ¡Pura vida latino! Pa' que baile mi gente en el Congreso yo les traigo mi salsa Pa' que baile mi gente en el Congreso yo les traigo mi salsa Con los dueños del Sol vas a gozar, aquí nadie descansa Ahora vamos a oír, tremendos grupos aquí Del mundo entero vienen rumberros y ahora vamos a competir Oye como suenan los cueros, son todos los dueños del Sol Oye como suenan los cueros, son todos los dueños del Sol Oye como suenan los cueros, son todos los dueños del Sol Oye como suenan los cueros, son todos los cueros, son todos los dueños del Sol Oye como suenan los cueros, son todos los dueños del Sol Oye como suenan los cueros, son todos los dueños del Sol Oye como su 넣고, son todos los dueños del Sol Exigo el Sol Y también les traigo mu 선생io de la C Shakespeare' Ahora sí ¡Gracias!